Chuleta Me gusta como ella baila, me gusta como se mueve Se pasa la noche entera, bailando la gozadera Me gusta como ella baila, me gusta como se mueve Se pasa la noche entera, bailando la gozadera Así, 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 así Así, así, así Triple A, esto es mi marco Llegaron los bastos dos de triple A Tínelo, tínelo Ese es mi güira Otra vez Oye Otra vez Me gusta como ella baila, me gusta como se mueve Se pasa la noche entera, bailando la gozadera Me gusta como ella baila, me gusta como se mueve Se pasa la noche entera, bailando la gozadera Así, 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 así Así, así, así Vamos Avanza, capellán Esto es para amanecer Me voy para San Grito Valcogén El maestro Israel también va Otra vez Mucho juicio, César Segura Mucho juicio, César Segura No te veo, Segura No te veo, Segura No te veo, Segura Ahora tú el luna con la palma en la mano Con la palma en la mano Rafa Más chuleta pa' ti Tony Chuleta Luis Papi, baila eso Ahí, papi Eso es suave La papita es amarilla ¡Ramón! ¡Ramón Rosario, baila vos! Chiquea, 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 chiquea Oye lo que están pasando Oye lo que están pasando Oye lo que están pasando Cuando busco suena todo es santo, santo Oye lo que están pasando Oye lo que están pasando Oye lo que están pasando Cuando busco suena todo es santo Pájaros, pico, pico Pájaros, pico, pico Pájaros, pico, 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 pico Pájaros, pico, pico Pájaros, pico, pico, pico Pájaros, pico, 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 pico ¡Ramón! Oye Oye Dio Paco, Dio Paco A ver Jesús, a ver, a ver Chuleta